El día de hoy bloquearon la Cámara de Diputados en protesta contra presupuesto. Sindicatos bloquearon el acceso a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México en una propuesta que buscaba posponer la sesión para analizar el presupuesto de egresos de la Federación 2023. Sindicatos exigen mayores recursos para su gremio en el presupuesto de egresos. La Comisión de Diputados a cargo de analizar el presupuesto anunció que seguiría en pie la sesión, por lo cual los diputados discuten el presupuesto de egresos en una sede alternativa al Palacio Legislativo, debido a los manifestantes que mantienen bloqueada la Cámara de Diputados. Los coordinadores parlamentarios cambiaron sus trabajos a una sede alterna y se trasladaron a la Biblioteca del Congreso de la Unión en el Centro Histórico de la Ciudad de México. A pesar de los bloqueos, los diputados mantienen su plan para aprobar hoy mismo este paquete de egresos o a más tardar el día de mañana martes y de inmediato, mañana mismo comenzar la discusión y la votación en lo general del proyecto en el Pleno de los 500 legisladores en la sede de San Lázaro. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Se ha criticado muchísimo este presupuesto debido a que hay recortes no solamente a los sindicatos sino también al INE y en general la crítica es que el gobierno busca hacer recortes para invertir el dinero en proyectos de la Cuarta Transformación. Déjame saber tu opinión, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima.